¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las efemérides de hoy 21 de noviembre aquí en el PBO. ¡Empezamos! ¡Miren ustedes! Hoy es Día Mundial de la Televisión. De la televisión, por supuesto. Esto lo impuso o lo propuso, para ser más exactos, la ONU. Les cuento. El 17 de diciembre de 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Mundial de la Televisión para que se celebre el 21 de noviembre en conmemoración de la fecha en que se celebró. En 1996, el primer foro mundial de televisión en las Naciones Unidas. Se invitó a los Estados miembros a observar el día, alentando intercambios mundiales de programas de televisión referentes a cuestiones de la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la profundización de los intercambios culturales. Todas esas cosas utópicas que a veces quiere la ONU y que nunca se logran. La ONU, la OEA, la OIT, todos estos organismos que quieren lo mejor pero solamente piensan en lo que puede pasar. Finalmente no se logra. Un día como hoy se crea el Departamento de Amazonas. Creado, miren ustedes, pronto en la República en el año 1832. Cada 21 de noviembre, Amazonas celebra un aniversario más de su fundación ocurrido en el año 1832 durante el gobierno de Agustín Gamarra. Amazonas, como usted sabe, está ubicado en la parte norte del país, limitando con Cajamarca al oeste, La Libertad y San Martín al sur, Loreto al este y al norte con la República del Ecuador. Su capital es Chachapoyas. Entre sus principales atractivos turísticos se encuentran la fortaleza de Cuelap. ¿Cómo habrá quedado con estos últimos ministros de Cultura la fortaleza de Cuelap? Esto está en la provincia de Luya. También es importante mencionar la plazuela de la Independencia y los restos arqueológicos de Levanto en Chachapoyas. Un día como hoy, el Congreso de la República rechaza la renuncia del presidente Alberto Fujimori y declara su vacancia por incapacidad moral. Como les contaba en días previos, Fujimori finalmente dimitió desde Japón y el Congreso no aceptó esta dimisión. Finalmente lo vacaron. Eso es finalmente lo que pasó. Te cuento. Asume la presidencia luego esto el congresista Valentín Paniagua Curazao, que después también nos generó muchos problemas por algunas amnistías que se hicieron durante su gobierno, sobre todo con senderistas. Esto pasó, como les digo, el 21 de noviembre del año 2000. El Congreso presidido por Valentín Paniagua Curazao acordó rechazar esta renuncia que días atrás envió de Japón, país al que fugó cuando los cimientos de la mafia Fujimonte Sinista empezaron a derribarse. La representación nacional en un acto memorable para la defensa de la democracia declaró la permanente incapacidad moral del entonces presidente de la República conforme al segundo inciso del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Lo vacaron y lo vacaron. No tuvieron que esperar que venga a defenderse, que venga a argumentar por qué renunció, por qué se fue, por qué no quiso venir. No, la permanente incapacidad moral es una acción política a la que el Congreso ejecutó cuando estaba Fujimori fuera del país. Estas fueron las efemérides de hoy 21 de noviembre. Deje sus comentarios y comparte este clip si les gustó. Nos vemos. ¡Chau!